Sindicatos, empleados oficiales y docentes de todo Valledupar y el Cesar marcharán este viernes 26 de julio en protesta por el asesinato de líderes y lideresas sociales en todo el país. El fiscal nacional de la CUT, entidad que apoya la protesta, Fabio Arias, habló con CNC Noticias Valledupar. La Central Unitaria de Trabajadores está siendo parte, integrante de esta gran convergencia nacional denominada Defendamos la Paz, cuyo objetivo central es que se cumplan plenamente los acuerdos que se han firmado entre el gobierno y la Esquerra de las FARC y propenda obviamente por instaurar definitivamente un clima en el cual la violencia política sea definitivamente eliminada de nuestra vida política. Y en ese sentido, participando de esa gran convergencia nacional donde hay dirigentes sociales, políticos, inclusive más allá de los grupos alternativos, inclusive de parte del establecimiento, ahí está Humberto de la Calle, Guillermo Rivera, el ministro del gobierno anterior, Luis Fernando Cristo, Roy Barreras y obviamente todos los sectores alternativos, Gustavo Petro, Iván Cepeda, etc. Con todos ellos se ha convocado esta movilización nacional por la vida, el aspecto principal de la movilización nacional del día 26 de julio es por la vida, porque está en riesgo la vida, desafortunadamente se han recrudecido el asesinato de líderes sociales, la persecución y las amenazas a muchos líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del país. Y en ese sentido la Secretaría de Trabajadores entonces está invitando a toda la militancia de la CUT, de todas sus organizaciones sindicales, a que hagamos el mejor de los esfuerzos para coayuvar a esa gran movilización, para hacerle entender al gobierno de Duque, que evidentemente tiene que darle garantías y protección a los líderes y las lideresas sociales en el país. No es cierto que sea difícil proteger a 7 millones de líderes sociales, no, los demás presidentes de todas las naciones también tienen una circunstancia similar y lo hacen. El gobierno no puede ser indolente para esto y por eso acompañaremos esta gran expresión por la vida y en rechazo a los asesinatos de los líderes sociales. En el Cesar hay 247 líderes amenazados, de los cuales 57 son de Valledupar. La marcha se iniciará a las 8 de la mañana en las 6 y culminará en la Plaza de la Gobernación.